Sabías que en Arequipa después del terremoto que ocurrió en el año 67 muchas edificaciones que fueron construidas con adobe y paja sufrieron graves daños es en ese momento donde comenzaron a buscar un material que sea más resistente pero térmico a la vez y en esa búsqueda encontraron este material que tengo aquí es conocida o llamada sillar, es un material volcánico que se encuentra muy cerca de la ciudad esta roca volcánica es tallada manualmente en diferentes tamaños y se coloca como si fuese un ladrillo unidas por un mortero una mezcla simple de cal con cemento y arena este material es acústico, gracias a su baja densidad permite que los sonidos o los ruidos que estén en la parte exterior no puedan ingresar fácilmente y a su vez es térmico evitando que las bajas y altas temperaturas que hay aquí en Arequipa puedan ingresar fácilmente a la edificación ¿Y tú conocías este material? Si quieres aprender un poco más sobre los materiales y formas de construcción puedes seguirnos como constructor Integra